Esto es DJ Ademaro, dímelo compa Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañándote Y a donde voy todo me acuerda a ti Después de todo yo ya me cansé Bebe yo te boté, te boté Te di banda y te solté, yo te solté Al carajo te mandé, yo te mandé De mi vida te boté, yo te boté De la madre La muestra se rompió, rompí la foto Mi emoción tu corazón es roto bebe Todas las veces que fallaste me la noto Yo voto todos los malos y por eso es que te voto Bebe, que quiere que haga, que la hacía riendo Llorando la paga, te he visto sufriendo Ya no siento nada, te he visto riendo Frigiendo con tus panas, baby Bebe, ahora disfruto como se te ve Como chingo y bebo que la vida pruebe Comprete otro Philly pa' que la nota se leve Y llame a otra mami que es mejor que tú lo mueves No te lo voy a negar que te sufrí la pase, man Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Mi destino quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Mejor de aquí te fuiste y no explicaste Viste mi película y lo diraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te padecí No te voy a negar que te sufrí la pase, man Pero te superé y de mi vida te boté Te boté Te di banda y te solté Yo ni te solté Pido al carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mam